A la cancha Platense y Belgrano, así lo recibía su público en una semana especial para el Calamar en sus 118 años de vida. Cumplió años y le trajimos una mini tortita de TIC para que le digas a la gente de Calamar. ¡Feliz cumpleaños Calamar! ¡Vamos papá! Platense es un club de primera chicos, no se olviden, este es el más grande de Saavedra, siempre y para siempre. ¡Que lo cumpla Platense! ¡Que lo cumpla Feli! Tiene esa hora que nos quedamos en primera me parece. Y arranca con todo el local, tiro de esquina, la baja Jaquet y aparece el goleador, Cerveto para poner el 1 a 0 con el estilo de su entrenador. Cerveto, ¿tiene cosita de Palermo? ¿No? Porque está donde tiene que estar. Para, tampoco le voy a decir que tiene cositas de Palermo porque después de la semana no la aguanta más. Vamos a decir que tiene cositas buenas. Tiene ojos claros, el mismo color de pelo, cositas tiene. Palermo que por las dudas dice, che, che, acá no pasó nada, no, pero en épocas de bar hay que esperar para el festejo. Farré que pispeaba un monitor a revisar la posición de Cerveto. La Molina que espera y confirma el gol para Platense que estaba 1 a 0. Le dejaba algunas dudas a Farré. La posición, Belgrano responde a los 6. La bajan para Compañucci. El derechazo que se iba desviado. Farré que seguía con su show. Y en un partido que se metía en muchos pregúntenles. Si no, a Cerveto que recibía esa patada de Meriano desde atrás. Y el número 20 tenía que tomar una pastillita. En un momento vi que te dieron una pastillita. Jugó, jugó ahí algo. Jugó a ver si era, ¿qué era eso? Pero no, no, ya no, no había chance de que se pueda seguir. Belgrano que va en busca del empate. Ulises Sánchez abre para Varinaga. Y el derechazo que generaba peligro en el área de Platense. La primera etapa se cierra con una polémica. Cae Vegetti en el área y acusa penal de Marco Pellegrino. Vegetti que habla con Macaño. Le dice, claro, me agarra, es penal. Y Farré. No, no, no. Si no la vieron. No la vieron. Como loco al entrenador de Belgrano. Ya en el complemento, desborde de Marsich. Que se la lleva, levanta la cabeza, tira centro. La encuentra Ronaldo Martínez. Y bien por Lozada, evitando lo que era el segundo de Platense. Belgrano con más ganas que fútbol. Va en busca del empate. Lo pierde en esta Ibrahim Gessar. Bien por el arquero Macaño. Y en la última lo va a tener Belgrano. Abren para Ulises Sánchez. Centro Vegetti. Y el empate, no, lo perdía el número 9. La vi que estaba muy cerca, Pablo estaba solo. Por suerte la tiró arriba, qué raro que derra ahí. ¿Te sufriste un poquito ahí o no? Sí, me asusté, me asusté. Y bienvenidos ahora al show de Martín Palermo. Así se sufren los últimos minutos. Primero preguntaba cuánto quedaba. Después patadita al aire. Ahora pidiendo que salgan desde el fondo. Lo sufría con todo el DT Calamar. Los minutos no pasaban más. Lo vive como loco. Estaba con una botella, pateaba el aire. Estaba loquito Palermo. Se vuelve loco. Me imagino que cuando unos técnicos te dan ganas de meterte, encima más como se está dando el partido. Nos tocó meternos un poco atrás al final, sufrir un poquito, pero bueno, lo importante es que lo ganamos. Llegó el final. Triunfazo de Platense que vuelve a hacerse fuerte como local. Respiro para Palermo. ¡Papalermo! 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 Se viene el clásico. Se viene el clásico. Ojalá, ojalá que siga todo como cuando volvimos a primera. Van a seguir esperando para ganarnos. Son tres puntos más. Ya ni con nosotros. Ni a todos. Tranquilo que le ganamos como siempre. Vamos a ver a nuestros hijos. Un besito. ¿Qué le decís a la gente del Calmar? Antes del partido con Argentino, después de este gran triunfo. Que obviamente que vamos a tratar de hacer todo lo posible. Saber el sentimiento de ellos por lo que es jugar un clásico. Este fútbol puede pasar cualquier cosa, pero cuando hay un compromiso y hay una exigencia por parte del grupo, como lo viene haciendo, creo que vamos a estar a la altura del partido. Y en el cierre nos quedamos con este regalito particular de Franco Díaz. ¿Y en el final del partido le diste la camiseta a Onicha? No, estaba mi hermanito en la tribuna y bueno, la verdad que vino solo hoy, se bancó el frío y todo, así que se lo merecía. ¿Chiquitito tu hermanito? Dieciséis. Grandote boludo, Onicha. ¿Cómo se llama? Mirko. Va a estar viendo paso a paso. Dale. Abrazo grande Mirconcha en todo con vos, hermanito. ¿Mirconcha? Mirconcha, él es Mirconcha.